¡Gracias por ver el videoblog! ¡Gracias por ver el videoblog! Ya sabéis que lo próximo que tenemos es la final de Copa, el próximo sábado en el Camp Nou, allí estaremos para contarlo en directo en Carrusel, Barcelona, Atleti de Bilbao, Atleti de Bilbao, Barcelona, el último gran título de nuestro país, porque luego vendrá la final de la Champions entre el Barça y la Juve. Xavi Hernández, que se va de nuestro fútbol, que se va a Catar, que deja el Barcelona, va a jugar un par de temporadas allí y sobre todo se va a formar como entrenador para seguir creciendo en el mundo del fútbol, donde como jugador había alcanzado las más altas cotas posibles. Para mí Xavi Hernández es el jugador más importante en la historia de nuestra selección española. El jugador bajo cuya batuta cambió la dinámica de la selección española. Un Mundial, dos Eurocopas y siempre bajo la dirección del juego de Xavi Hernández. Es inolvidable lo que ha hecho este futbolista con el Barça y con la selección española. Ver un partido de fútbol donde jugaba Xavi y todos a través de la radio y de la televisión íbamos primero a la banda derecha, luego a la banda izquierda, tocábamos en corto, tocábamos en largo, hacía una ruleta, evitaba dos contrarios, filtraba un pase, iba al apoyo, tiraba faltas, hacía todo. Y el sello de su fútbol fue el que llevó a España, con otros grandes jugadores por supuesto, a lo más alto, a lo que ha hecho la selección española en los últimos años. Algo increíble y algo que lideró Xavi Hernández, el jugador más importante en la historia del fútbol español. Que te vaya bien Xavi y muchas gracias por todo lo que nos has dado. Y la Liga también nos dejaba una noticia y es que Ancelotti parece, parece va a dejar de ser entrenador del Real Madrid. El club ha asumido que Ancelotti no le ha sacado todo el rendimiento posible esta temporada a la plantilla del equipo blanco, que es una de las mejores del mundo. Se marcha sin ningún título y a pesar de que entre los aficionados hay quien cree que Ancelotti debería seguir y que desde el vestuario se lanzan una y otra vez mensajes de apoyo a Ancelotti, el entrenador en el Real Madrid lo elige la Junta Directiva. Y la Junta Directiva ha dejado claro que no confía en Ancelotti para el año que viene. Echar marcha atrás en esa decisión porque Cristiano Ronaldo ponga un tuit o porque en el Bernabéu hay un sector que aplauda a Carlo Ancelotti sería un suicidio. Porque si realmente has asumido que el entrenador que tienes no ha sacado el rendimiento que cree el club tiene que tener esta plantilla, que necesita un impulso táctico, un cambio, una renovación y sacarle el filo que había perdido este último año, pues echar marcha atrás sería un error. Pero bueno, nos quedan días, días y días de actualidad en el Real Madrid, ya lo veréis. Terminamos con música, Manford and Sons, los británicos han sacado su tercer disco, Un Discazo. De verdad, disfrutadlo, escuchadlo, está en la música de Carousel y os dejamos con él. Adiós. De verdad, disfrutadlo, escuchadlo, escuchadlo, escuchadlo. ¡Suscríbete al canal!